Música Elaboramos unas funciones de actividades que vamos a hacer durante esos días y que al final vamos a presentar en la pandemia, que son los días de la pandemia. Bueno, yo creo que con esto la evaluación es importante, entonces yo lo voy a dejar aquí porque tenemos muchas cosas que ver. Y lo que sí me gustaría ahora es comentaros, el año pasado, no sé si os acordáis que hicimos una evaluación de la tarea integrada. ¿Os acordáis? Lo hicimos con un cuestionario de Google y entonces yo me he apuntado aquí la sugerencia. Entonces, bueno, hubo una queja generalizada por varios profesores que es que no pudieron ver todos los talleres. Porque claro, el problema es, hay 15 talleres, ¿no? El año pasado, por ejemplo, había 15 talleres. Entonces, claro, el último día se hacen rondas de media hora para visitar los talleres. Con lo cual, de los dos profesores que hay en el taller, uno se queda en el taller recibiendo y el otro sale con un grupo de alumnos a visitar. Entonces, lo explico, esto va por medias horas. Entonces, primera ronda de media hora. Yo estoy en este taller con Isabel, por ejemplo. Yo me quedo con mis cinco alumnos que son monitores y Isabel se va con unos otros 25 al taller que le toco. ¿Vale? Ven ese taller y ahora, segunda media hora. Yo me quedo con otros cinco monitores y los otros 25 se van a ver otro taller. De tal manera que van brotando cada media hora los monitores que enseñan el taller y los niños que salen. Pero siempre los niños salen con uno de los profesores y otro profesor se queda en el taller. Entonces, aunque los dos profesores se combinen para salir una vez y quedarse otra vez, claro, al final el profesor no puede ver 15 talleres en una mañana. Es imposible. Verá como mucho cinco o seis. ¿Entendéis? Ni el profesor ni los alumnos, ¿no? Ni los alumnos. Ni el profesor ni los alumnos. Pasa que, bueno, claro, entonces los profesores, en la encuesta de profesores, los profesores decían que era una pena no haber podido ver todos los talleres. Entonces, bueno, aquí traemos una propuesta que hemos elaborado esta mañana en el ITCP a ver qué os parece. Luego, otra propuesta que hubo es que siempre esto lo hacemos lunes, martes y miércoles. Y entonces también hubo alguien que dijo que sería mejor hacerlo al final de la semana. Porque una vez que acaba con la tarea integrada, que es un cansancio y tal y cual, tener que volver a recuperar el ritmo normal en jueves se hace duro. Entonces, yo creo que esa propuesta yo la he visto muy razonable. Dejarlo para el final de la semana y acabar. Gracias. 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 Gracias.